Un saludo cordial. Hoy, domingo 27 de junio, un tema impactante. Entramos en la semana de profecías de la Biblia, el libro del profeta Daniel y de Apocalipsis. El tema de esta noche, a las 6 y 30 de la noche, hoy, domingo 27 de junio, en la gran carpa evangelística, es una mujer cabalgando sobre una bestia. El misterio del gran engaño desenmascarado. ¿Qué cosa es la bestia? ¿Qué cosa es la mujer que la monta? No te pierdas este tema profético impactante. Te esperamos.